Amante de la Tierra Esas dudas son solo para distraerte en la lucha Sin hablar y sin gritar por oscuro Contarán que la historia viente también Sus banderas son un desenvío a la corona Pasaporte a la verdadera engaño a la contradicción Sin hablar y sin gritar por los muros Contarán que la historia viente también Quieren vivir y confuscar el secreto de la vida Quieren vivir y confuscar el secreto de la vida Amante de la Tierra Amante de la Tierra Quieren consaber el deseo de la libertad Para sonreír con estrellas en su pecho izquierdo Quieren vivir y confuscar el secreto de la vida Sin hablar y sin gritar por los muros Contarán que la historia viente también Quieren vivir y confuscar el secreto de la vida Quieren vivir y confuscar el secreto de la vida Amante de la Tierra Amante de la Tierra Amante de la Tierra Amante de la Tierra Y quieren vivir y conquistar el secreto de la verdad Y quiere vivir, conquistar, el secreto de la vida Y quiere vivir, conquistar, el secreto de la vida A parte de la tierra A parte de la tierra A parte de la tierra